Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te está mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Y pruebas de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a mi te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, ven, pues al relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos peñando, un poquito a un poquito Cuando tú me rezas, con esa destreza Creo que eres malicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos peñando, un poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas Gracias.